...vienen con todo y vienen por esos campeonatos, porque nosotros somos los únicos que les puede dar el valor ese brillo de esos campeonatos. Así que próxima semana, en homenaje a dos leyendas, salen los nuevos campeones, nuevos monarcas. Hoy Rey Apocalipsis no se presenta, se presenta Malayo y Sikyozama, pero el reto es directo. Claro que sí, quien se presente, al final de cuentas no son pieza para estos grandes luchadores, ya sean Malayo, sea Rey Apocalipsis, quien sea, esta semana que viene, vamos a acabar con ellos. Los zapatillos en plan grande, es un año interesante, el 2023, 2024 arrancando, los zapatillos están para cosas grandes. Claro que sí, como siempre, poniendo el orden, claro que sí, la mejor escuela de Guadalajara, día con día, está presente y no vamos a quitar ese dedo del renglón. Finalmente un mensaje que le quieras dar a la afición. No, pues gracias por el apoyo que nos brindan, semana tras semana, y este próximo lunes, salimos con la mano en alto. Muchas gracias. Gracias.